Yo, conocedor de la selva en que vivo, fui el que creyó que jugaría contigo Como el gato juega con el ratón, como juega el león Yo, conocedor de la selva en que vivo, fui el que creyó que jugaría contigo Como el gato juega con el ratón, como juega el león Me creí muy vivo, pero terminé muy mal Fui el cazador, cazador Por tus brazos atrapado, y nunca pude safar Nunca pude safar Por hacerme mi lugar, si muero en el tento, ay, que buen momento Cazador, cazador Cazador, cazador ¿A dónde voy a ir a llorar? ¿A dónde voy a ir a llorar? Demasiado tarde, demasiado tarde para lamentar Demasiado tarde para lamentar Soy un cazador, cazador Soy un cazador, cazador No estaba preparado para señal de susto No estaba preparado, pero aquí estoy Pero aquí estoy Cazador, cazador Soy un cazador, cazador Soy un cazador, cazador Cazador, cazador Cazador No estoy triste, estoy festejando A pesar de todo Cazador, cazador Cazador, cazador No soy como el soldado que huye Y sirve para otra guerra Yo me quedo en el frente Yo me quedo en el presente Sin pasado, sin futuro Solamente el presente Mi presente, aunque sea lamentable Reconozco que fui cazador Cazador, cazador Cazador, cazador Cazador, cazador Cazador, cazador Seguiré un cazador Seguiré un cazador Atrapado Cazador, cazador 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 Cazador